El pecado En la presencia de Dios En un mundo de engaños En un mundo de error Engañados por el diablo Despreció a su salvador Por amar más el pecado Por el pecado y la traición Y les doy en maldición Despreciando al que te ha amado A Jesús que te ha salvado Despreció a su salvador Por amar más el pecado Luis Alonso Hernández Torres se canta Dios poderoso Aleluya Aleluya El pecado te tiene atado Y el mundo te ha apartado En la presencia de Dios En un mundo de engaños En un mundo de error Engañados por el diablo Despreció a su salvador Por amar más el pecado Por el pecado Por el pecado y la traición Y les doy en maldición Y les doy en maldición Despreciando al que te ha amado A Jesús que te ha salvado A Jesús que te ha salvado Desprecio a su salvador Por amar más el pecado El salvador Es una nación Es una nación Que ha visto Mucho dolor Con las pandillas Y la guerrilla Miles de muerte El salvador contó Pero en medio De ese conflicto Y no Cristo Con el poder de Dios Hablando Del evangelio De Jesucristo Y de la salvación Hoy son miles Los salvadoreños Salvos el día de hoy Que predican El evangelio De la salvación Por misericordia De Jesucristo Del evangelio Te habla hoy Luis Alonso Hernández Torres te canta Dios poderoso Aleluya El salvador Es una nación Que ha visto Mucho dolor Con las pandillas Y la guerrilla Miles de muerte El salvador El salvador contó Pero en medio De ese conflicto Vino Cristo Con el poder de Dios Hablando Del evangelio De Jesucristo Y de la salvación Hoy son miles Los salvadoreños Salvos el día Salvos el día de hoy Que predican El evangelio De la salvación Por misericordia De Jesucristo El evangelio Dios se habla hoy Si habla hoy Y mucho dolor Y mucho dolor Se hablaba De armas Y de guerra No había Palabra de Dios Porque se habían apartado De los caminos De Dios El temor Se había apoderado De esa hermosa nación Pero un día Pero un día Llegó Cristo Y a Nicaragua Salvo Hoy son miles De cristianos Que predican La palabra De Dios Muchos evangelistas Que hablan De la salvación Jesucristo Jesucristo Llegó A Nicaragua Y hoy se habla Del Señor Jesús Luis Alonso Hernández Por este canta Dios poderoso Aleluya Estaba Atemorizado Con miedo Y mucho dolor Se hablaba De armas Y de guerra No había Palabra de Dios ¿Por qué? Si habían apartado De los caminos De Dios El temor Se había apoderado De esa hermosa nación Pero un día Llegó Cristo Y a Nicaragua Salvo Hoy son miles De cristianos Que predican La palabra De Dios Muchos evangelistas Que hablan De la salvación Jesucristo Jesucristo Llegó A Nicaragua Y hoy se habla Del Señor Jesús ¿Quién es ese que viene de dos? Con sus vestidos manchados de sangre Jesucristo el Salvador Que de los malos Él viene a vengarse Ese será el día del Señor Cena de buitres en el Valle de dos Será llanto y mucho dolor En la guerra En la guerra del Armagedón En la guerra del Armagedón Isaías 63 Apocalipsis lo habla también De 19, 11 En delante De ese día Glorioso del Rey Jesucristo viene A vengarse De los malos A dejarlo Como estopa Eso dice Malakías 4 Luis Alonso Hernández Torres Te canta Dios poderoso ¿Quién es ese que viene de dos? Con sus vestidos manchados de sangre Jesucristo el Salvador Que de los malos Él viene a vengarse Ese será el día del Señor Cena de buitres en el Valle de dos Será llanto y mucho dolor En la guerra del Armagedón El Armagedón Isaías 63 Apocalipsis lo habla también De 19, 11 En delante De ese día Glorioso del Rey Jesucristo viene A vengarse De los malos A dejarlo Como estopa Eso dice Malakías 4 Quiero refugiarme en tu presencia En tu presencia Señor Jesús Quiero refugiarme en tus brazos Señor Jesús Quiero que vivas en mi corazón Señor Jesús Quiero regocijarme en tu espíritu Santo Señor Abro mi corazón Para que vivas en mi Señor Jesús Señor Jesús Y Salón Fernández Y Salón Fernández Corres de Calza Quiero refugiarme en tu presencia En tu presencia Señor Jesús Quiero refugiarme en tus brazos Señor Jesús Quiero regocijarme en tu espíritu Señor Jesús Quiero regocijarme en tu espíritu Santo Señor Santo Señor Abro mi corazón Para que vivas En mi Señor Jesús Señor Jesús Reconozco Reconozco Que sin ti No puedo vivir Es que usted Me conquistó Señor Con tu espíritu Con tu espíritu Me enamoraste Jesús Ahora estoy Enamorado de usted De mi rey De mi corazón Palpita por tu presencia Y mi corazón Se enamoró de usted Jesús De usted Jesús Y todo mi amor Me pertenece a usted Mi rey Luis Alonso Hernández Torres Te canta Dios poderoso Aleluya Reconozco Reconozco Que sin ti No puedo vivir Es que usted Me conquistó Señor Con tu espíritu Por tu presencia Y mi corazón Se enamoró de usted, Jesús Y todo mi amor Me pertenece a usted, mi rey Señor Jesús Hoy vengo ante ti Pidiendo perdón El día de hoy Señor Jesús He reconocido Que sin ti Nada soy Vengo ante ti Para que me ayudes A vencer Lo malo del mundo Vengo A tus brazos Mi salvador Vengo postrado A ti, mi Señor Vengo de rodillas Y vengo humillando Este corazón Hacia tus pies Hacia tus pies Mi salvador Porque tú me salvaste Porque tú me libraste De la muerte Y del pecado Porque tú me salvaste Porque tú me libraste De la muerte Y del pecado Y del pecado Pidiendo perdón Pidiendo perdón Pidiendo perdón El día de hoy Señor Jesús Señor Jesús Vengo Vengo a tus brazos Mi salvación Mi salvador Porque tú me salvaste Porque tú me salvaste Porque tú me libraste De la muerte Y del pecado El mundo Siempre me había engañado Con traiciones Y engaños Por el diablo La traición La traición Y el dolor Me acompañaron Las heridas Las mentiras No faltaron Ese mundo Jesucristo Me salvó Y ahora De su amor Me ha regalado De su gran amor Me dio De su espíritu Espíritu Santo Ya no vivo En el dolor Tengo el Espíritu Santo Jesucristo 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 Me salvó De su mundo De engaños Luis Alonso Luis Alonso La traición y el dolor me acompañaron, las heridas, las mentiras no faltaron. Ese mundo Jesucristo me salvó y ahora de su amor me ha regalado. De su gran amor me dio, de su Espíritu Santo, ya no vivo en el dolor. Tengo el Espíritu Santo, Jesucristo me salvó, de ese mundo de engaños. Estamos esperando al Rey que nos salvó, a nuestro Señor, Jesús el Salvador. Estamos esperando al Rey que nos salvó, a nuestro Señor, Jesús el Salvador. Él pronto volverá, Él pronto volverá, viene por su iglesia, a su pueblo a levantar. Él pronto volverá, Él pronto volverá, viene por su iglesia, a su pueblo a levantar. Luis Alonso Hernández Torres me canta, Dios poderoso, aleluya. Estamos esperando al Rey que nos salvó, a nuestro Señor, Jesús el Salvador. Estamos esperando al Rey que nos salvó, a nuestro Señor, Jesús el Salvador. Él pronto volverá, Él pronto volverá, viene por su iglesia, a su pueblo a levantar. Él pronto volverá, Él pronto volverá, viene por su iglesia, a mí me viene a levantar. Él pronto volverá, viene por su iglesia, a su iglesia, a su iglesia, a su iglesia, a su iglesia. Él pronto volverá, viene por su iglesia, a su iglesia, a su iglesia. En Apocalipsis 1911. En Apocalipsis 1911. En delante, ahí lo encontrarás, hay una cena preparada para los buitres con la humanidad. En Malakia 1412. En Malakia 1412. Con muchas plagas, Jehová los majará. El llamado es para ti, antes que sea tarde. El llamado es para ti, antes que sea tarde. Jesucristo. Jesucristo viene a tomar venganza, eso lo habla Isaías 63. Viene como un guerrero, lleno de dojo, por la maldad de la humanidad. En Apocalipsis 1911. En Apocalipsis 1911. El llamado es para ti, antes que sea tarde. El llamado es para ti, antes que sea tarde.